Bueno, gente, vamos a jugar ahora con Canecro, con IlloJuan, con Cristinini, con Silithur a este juego que os he anunciado antes, que la verdad está bastante guapo, que es básicamente el Quiplash 2. Un juego donde vosotros podéis participar. A ver si puedo poner un ejemplo antes de empezar a jugar. Vale, vamos a probar una con vosotros, una con ustedes ¿vale? Uníos a la sala. Vale. Madre de Dios y de mi vida. Empieza la partida ¿no? Vale, perfecto. Bien, vale. ¿Por qué están tan ricos los perritos calientes? Entonces, ahora la gente, veis que está respondiendo todo el mundo, saldrán dos opciones y tenéis que elegir la más ingeniosa, la que más os guste. Ahora vamos a ver un ejemplo. El titular más surrealista de la cosmopolitan. 17 trucos para morir o hacerte un araquiri casero. ¿Cuál os gusta más? Vosotros votáis, yo voy a decir morir, por ejemplo, y la que más votos tenga, gana. Es sencillo, eliges una u otra. Bueno, pues ha ganado hacerte un araquiri casero, ¿lo entendéis, verdad? Pues ahora me salgo de la partida, lo habéis pillado, gracias a los viewers que han participado por ayudarme y para que el chas lo entienda. Y ahora vamos a jugar nosotros. Ella, ¿qué pasa? Un saludo a Pachurdo que todavía no se lo he comprado. ¿Qué pasa? Una cosa, el juego vale 8 €, ¿no? ¿Pero que no nos lo teníamos que comprar? No hay que comprarse. No, 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 no. ¿Por eso me has hecho el bitum, Ibai? ¿Has explicado la historia? Yo no la he explicado, eh. Sí, la he explicado, porque ha sido penoso. Es que yo creía que me lo tenía que comprar. Os cuento la historia. Eh… Yo estoy duchándome semidesnudo, ¿vale? Entonces, me dice… Le digo, Juan, cómprate este juego, jugamos otra noche. Me dice, vale. Me dice, me debes 8 €. Y digo, coño, te lo compro, coño. Gilipollas, te digo 8 € de manera irónica. Sí, pero yo no me he dado cuenta. Dice, me debes 8 €, entonces le hago un bitum de 8 €. Entonces, él se enfada y me hace un bitum de 16 €. Entonces, yo me enfado y le hago un bitum de 24 €. Entonces, bueno, pues que somos gilipollas. Al final, hemos comprado el juego 6 veces y no hacía falta comprarlo. Cristinini, ¿tú también te lo has comprado? Claro, yo me lo he comprado. Yo no sabía que nadie podía comprarlo. Yo me lo he comprado porque me apetecía, pero el juego no hace falta comprarlo. ¿Pero te apetecía para qué? Que te lo dé otro. ¿Acaso lo quiero usar yo alguna vez? Es que nunca lo… Pero este modelo de negocio… Está blanqueando dinero, SillyTour. Está blanqueando dinero. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Completa la frase. Elegí un mal día para dejar de… ¿De…? ¿Follarme a Reven? Follarme a Reven, perro. O sea, ese vídeo ha puesto. Escribís no por coño, pone porno. Pero la gente ¿cómo vota? Tiene que entrar a la página esa y poner nuestro código. Claro, si entras a la página de Jackbox y pones el código… Pero tu voto influye cero, ¿no? Da igual. O sea, ha elegido a la gente. No, 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 eh. Esa es la verdadera del chat. ¿Una novela romántica Qt estaría protagonizada por una chica que se enamora de un...? Que habéis puesto hijos de puta. ¡Ey! ¡Juan! 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 Yo ahora mismo no puedo jugar. Sabía que había sido Juan. ¡Lo sabía! 6.000 votos, un proxereta de la banquilla. Vamos, el público, ¿no? Algo que solo tienen los sofás de los ricos. Vale, vamos a ver. Vale, yo puedo votar. Perfecto. Cocaína, Ibai. Vale, yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. Juan, ¿has sido tú un cerdo? No, yo no he sido. Vale, yo ya puedo votar. ¿Quién ha sido? Ha sido Ander, yo creo, ¿no? ¿Qué haces? Se ve ahora, se ve ahora. ¡Adi! ¡Adi! Yo no puedo votar, tío ¿no? ¿Se levanta y se dedicaría a esto? Si hubiera nacido en el siglo XX. Por favor, no estéis ofensivos, ¿eh? Vídeo reaccionado con estos chichotes. Es lo mismo, es lo mismo lado en el punto de vista. Son cero originales, literalmente. Ya ves, ya ves. Hostia, mucha gente del público vota, ¿eh? Yo no tengo que votar. No es que el público pueda votar, ¿eh? ¡Hostia, qué palizón de Ander! ¡Oh! Lo que usa un rico aburrido como copa para verse al pan. La copa va a ser igual. ¡Cristiguinis! ¡No me sale, Kao! ¿Has salido para votar? Gracias, Cristiguinis. Hay una que no he podido votar yo, ¿eh? ¡Cristiguinis! Yo creo que hace poniendo tula, tío. Pues yo que sé, lo primero que me he acordado. Tienes 14 años, Nekka. Más o menos, sí. Me gustaría. ¡Ounflash! Hostia, ¡ounflash! Todo siempre mejor. ¿Qué pasa con tu hijo si llama? A su osito de peluche. ¡Ojo! ¡Nooo! ¡No te creo! ¡Nooo! Antonio Pino me ha gracioso. ¡No! A mí Antonio Pino me hace más gracia, tío. A mí es que me gusta gracia llamar a los osito Antonio Pino, la verdad. Antonio Pino tiene más gracia. Gracias, chicos, gracias, chicos. Es que queda mejor. Ya sé, ya sé. ¡Ay, puta madre! ¡Puta madre! ¡Hijo de puta, el público! ¡Grande, el público! Si te sobraba el dinero, viajarías más que… No, 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 no. ¡No, no, no, no! Además, queca, negro con el taca-taca, reno negro. ¿Quiere ha sido eso tú, hijo de puta? Yo no, negro, negro, te lo juro. Un muerto pisao. Hostia, no sé cuál va a dar, tío. ¡Negro, hijo! Se ha caído por todos lados. ¡Negro, el taca-taca, hijo de puta! Cómo lo sabía. ¿No era, Juan? ¡Hostia! Yo me cago en vuestra puta madre a todos los de chat, hijo de puta. Hostia, he inteado la segunda ronda. Iba segundo, estoy fuera, eh. No, yo estoy fuera. Estoy fuera. Yo estoy bueno. Sin decir, tienes cero puntos. Ah, vale. Gente no ha hecho nada. Tampoco sabemos jugar, ahora que sí sabemos. Vale, vale. Me voy pillando un poco el punto. Top dos, eh, gente. Tercera ronda, la final. Va, va, va. Let's go. Todos veréis el mismo anunciado. ¡Ah, todos vemos el mismo! Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. O sea, esto ya no es random, ¿no? Y no lo puedo enseñar, ¿no? Vale. A ver. Un insulto original que incluya esta palabra. Jamón. Vale, hay que escribirlo. Insulto original que incluya la palabra jamón. Joder. Vale, ahí lo tenéis. Me comen la polla con pan, con jamón cerdo, con toda la puta cara del jamón del Mercadona. Jamón verbenero, jamón gas, termotanque de lonchas de jamón. Eres más guarro que la funda un jamón más feo que una pata de jamón. Vale. Jamón golin. ¡Eh! ¡Ah, hay que elegir la segunda! Hay que elegir, vale. Vaya, este hay que montar. ¿Eh? ¿Vale? A ver. La de bronce. Y la plata es para… Y el oro. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Hemos separado todos? Ha ganado Ibai, ¿no? ¡Eh! Ha ganado, a ver qué… Yo me llevo a gastar el punto. Ah. Vale, vale. Ahora están viendo ese… Ha ganado… Ha ganado Ibai. ¡Vamos, coño! Ay, yo era penoso. Lo que ha ganado, coño. La gente lo habrá votado, eh. No, yo… Pero que yo no enseñe mi respuesta, bro. Claro, él no ve en su… ¡Claro! No se ve. Ha ganado Ander. ¡Ander, vamos! ¡Oh, Ander! Vale, ya sabemos cómo se juega, ¿no? Ya sabemos. Bueno, ya sabemos cómo se juega, echamos otra. Eh, a mí no me sabe para votar ahora, chicos. Porque a las tuyas no las puedes votar, Calencro. ¡Sí, Ander! Tío, Ander, para allá, tío. Para allá, tío. Para allá, Ander, tío. Para allá, para allá. Calencro, Armando Guerra, ¿qué haces, hijo? Es que no se haya que ponerlo, soy italiano. Yo he votado lo no fácil, la verdad, pero bueno. A ver, a ver, a ver. El diablo sobre el infierno. Qué puto calor hace, coño. Aquí no hay spray. Qué puto calor haces de Juan, ¿no? Tienes que ser de Juanito, ¿no? No, no, ninguno es mía. ¿No? Mira, Cristinini… Cómo nos gusta el dinero, eh. Cómo os mola, eh. Cómo os mola. Algo de España que debería ser patrimonio de la humanidad. Como sea, Antonio Pino… ¡No puedo votar! ¡No puedo votar! Tío. Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro, yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. El trofeo del trevota del mundo, no tercero. ¡Ay, no me ha dado tiempo! Juan, tú eres un hijo de la gran puta, te lo digo aquí. ¡Oh, hostia, la ventadura! ¡Ay, Juan, hijo de puta! No hagas divertido lo que puedes hacer. ¡No, no, 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 no! Ganarás Rebel en la liga. ¡Meteré solo por el culo al viejo de la negro! Venga, tío. Qué imagen malamentable tengo en mi cabeza, tío, de verdad. Es que sabía que alguien iba a poner algo como eso. La de la liga de la única es increíble. Es increíble. Esa es la uno, eh. Es increíble. Es increíble, es sinistro. Ahí está, Nico. Es que la otra suele apetecir. ¡Grande Juan! ¡Grande Juanito! ¡Grande Juanito! La buena hora de la Liga Runica, tío. Claro, esa es la hora de los dedos por el culo me mola. Es sencillo, tío. Es muy sencillo. Un sinistro bien jugado. Cualquier cosa mencionas a Canecro. Ya está, ya hemos ganado. ¡Hostiaaaaaa! ¡Noooo! ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡Vaya duelo de titanes! ¡Vaya duelo de titanes! ¡Hostia puta! Señores, obviamente. Es que es lo primero que venía a la cabeza. Uno es más feo que el otro. Ya, es verdad. He votado por rabia, lo siento. He votado por rabia, la verdad. A Ander ya no le voto más, eh. Estoy rabioso. No sabes de quiénes son. Pero escucha el equipo. ¡Triple empate! ¿Cómo? ¿Por qué no hay dos copos de nieve iguales? ¡Oh, no! ¿Por qué no hay dos copos de nieve iguales? ¡No, lo sabían! ¡Lo sabían! ¡Lo sabían! ¡Lo sabían! ¡Lo sabían! He pensado en Reden yo también, Canecro, tío. ¡Dios! ¡Hombre, hijo de Dios, tras crear los genitales! Ojo, ojo, ojo. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Ahora, después tendrán algo que tocarse. A mí en el perreo me parecía increíble, te lo digo. ¿Eso es? ¿Eso es? ¡No sabía, no sabía, no sabía, no sabía! ¡Venga ya, tío! ¡Pero qué bien! ¡Oh, oh, oh! ¡No me jodas, tío! ¡Qué flow! ¡Pero por esquiva! ¡Aaah! Lo único en lo que todos los españoles estamos de acuerdo es en qué… ¡Bueno! ¡Bueno! Referencias a… Yo duermo abajo porque arriba España… ¡Es ciudad, eh! Ya lo todo claro. Nada, bien, Cristinini, ¿eh? Un poco box-tweet, pero bien, bien, bien. No, es que me está afil, está afil, está afil. ¡Hostia! ¡Bueno! ¡No! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios santo, Dios santo! ¡Qué asco! ¿Qué has colado en costas, hermano? ¡Dios mío! ¡Hostia! ¡Vamooo, coño, quick flash! Quick flash, DC. Sí. ¡Necro, a la gente le da más con tu gente que el Smegna, loco! Y no sé ni qué es eso, ¿sabes? Me preocuparía. Menos mal que no lo saben, menos mal que no lo saben. ¡Ojos que no ven! ¡Ojos que no ven! ¡Mosco, papi en tu espalda! ¡Ah, fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil, facilísimo! ¡Oh, fácil! ¡Carecro, eres tú el de crack, ¿no, bebé? Sí, sí. ¿Cómo me conoces, eh? ¿Cómo me conoces? Bien silicio, bien silicio, bien silicio, bien silicio, bien silicio. Todos los coches de Macarra deberían llevar un cartel con él. ¡Que no se arreven, por favor! ¡Que no se arreven! ¡Se arreven, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, qué feo! ¡Uf, uf, uf! Es que el multazme ese queda muy correcto, tío. Ya, pero yo… ¿Quieres sentir el pecho o da una esquema? ¡Hostia, la gente! ¡Ojo a la gente! Claro, Cristinini, ¿no? Yo, por mi parte, le entiendo. Gracias. Está, Jack. De quién es, ni me acuerdo. ¡Gracias, parezco! ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, tío! ¿Tú lo sabes, señor? ¡Gontia, productor! La segunda tiene que ser Ibai, si no como antes. No, 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 yo no soy. Yo no me acuerdo. ¡Ah, yo soy la primera! ¡Ha sido el propio Barre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Uy, estaba ahí, eh! ¡Autoplay! ¡Qué cabrón! ¿Cómo se la acaba de hacer? Bueno, bien jugado, Crack. Aquí me he jugado, Crack. Me he jugado, Crack. Tenemos un hueco, ¿eh? ¡Ojo, me pongo un hueco! Escucha, porque está el smoothe ese, ¿sabes? Las siglas. Las siglas. Las siglas podrían significar estas siglas. Va, me mola esta, ¿eh? ¡No! ¡R no! ¡R no! No vale con Reven, no vale, no vale, ¿eh? ¡No vale! Coño, pero yo pensaba que tenía menos tiempo, tío. Yo fuiste una puta mierda increíble con mierda. ¡Claro, yo soy él! Rata gorda peluda, rata gordo puto, Reven y Tabasone, botelón tu polla, Revencito garcha peruana, Ronaldinho guardándome porros, reclutamiento de pelicuero perdido… No voy a matar… No voy a matar nada de Reven. Eso no vale, ¿no? Reven que se ha robado el culo de Reven. Y la plata es para… Y el oro. No entiendo eso. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo había un pistacho en mi vida, tío? Ronda, gratis de pistachos, hombre. Yo te he mojado, eh. ¡Ojo! ¡Oye, segundo! ¡Ojo! Es que no quería nada ofensivo, tío. Ni de Reven, ¿sabes? Hemos dicho que Reven no valía, tío. ¡Ha sacado 8000 puntos, bro! Eso es tongo, hermano. No, pero da igual. Echazas luz, echazas luz, por favor. Casi me ha ganado… ¡Eh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale! Pero si yo no comparto lo que pongo, ¿no? No se comparten lo que escribes. No, por eso hay 20 cars de tíos ahí. ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Suscríbete al canal!